Fueron siete los muertos por la embestida de la lancha guardafrontera castrista a una embarcación con cubanos que intentaban escapar de la isla. Entre las víctimas mortales, una niña de dos años, su abuela, Yuneika González, exige una explicación. Cuando saqué a mi hija, que se encontraba ingresada en el Carlito García, lo que hicieron fue llevarnos al centro de investigación de Artemisa y ahí le tomaron declaraciones y todo, pero en realidad ellos son los que tienen que darnos explicaciones a nosotros y no nos dicen nada, es nada más preguntando quién organizó el grupo, quién hizo, qué es esto, qué es aquello, pero todo eso, usted sabe, es como para tapar la fachada, pero en realidad ellos son las personas que tienen que decirnos a nosotros qué van a hacer con lo que hicieron eso, con lo que hicieron eso, porque eso sí nos lo dicen. Eso no dicen, no, con un mayor tal, con un capitán tal, lo tenemos en tal lado, nada, es tapando todo el tiempo la fachada y poniendo a la familia prácticamente que tienen que estar localizables, no sé qué, localizables para qué, si ese dolor es tan inmenso que los que tienen que estar localizables y ubicados en lo que están haciendo son ellos. Estas imágenes fueron grabadas el domingo por la noche cuando el pueblo de Bahía Onda rendía tributo a sus paisanos asesinados por el régimen. El lunes, en el mismo pueblo donde todavía lloraban a las víctimas del siniestro, la televisión cubana realizó un reportaje donde se le ayudaba a un damnificado por el huracán Ian. Es una locución latina que significa literalmente condena de la memoria, en este caso, un hecho o suceso. Uno de los pocos homenajes dedicados a las víctimas está en la página de Yudizán Reyes, sobrina de Omar Reyes Valdés, el supuesto capitán de la embarcación hundida por el guardacostas castrista. Este altar es el despido que ha podido hacer su familia. Vecinos de las Martinas que no quieren ser identificados cuentan que el cadáver del chino, Omar Reyes, fue entregado en muy malas condiciones. Estos son algunos de los rostros de los militares implicados en este asesinato, recogidos ya en la lista de represores de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí. Vecinos de las Más